Bueno, estoy en el lobby del hotel. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Son 977? ¿Qué es un guapo? Eh... No puedo, estoy filmando Casablanca. Es Casablanca. ¡Exelente! Tócalo de nuevo. ¿Cómo se llama? Casablanca. Eh... no creo que mi tarjeta me deje subir a otro piso. ¿Cuál es el 9? Si, esperamos. Esperemos 9 y media. ¿9 y media? Vamos a ver. Esperamos media hora. ¿Sí? ¿A los 9? ¿Más? ¿Antes? ¡Fucking in! Tócalo de nuevo, Javi. ¿Cómo se llama? ¿El de Casablanca? ¿Sam o Joey? Tócalo de nuevo, Sam. Hace fuego. Hace fuego porque es blanco y negro. Espera. Hay otro. Está Sam, el hombre del piano. ¡Gracias! ¡Gracias!